Es un presupuesto, como decía hace unos instantes, algo raro. ¿Por qué? Porque va a depender de algunas situaciones, más que nada judiciales, que tienen que ver, por ejemplo, con lo que va a pasar con el fondo del conurbano, que es el reclamo que está haciendo la provincia de Buenos Aires, que eso en el caso de que sea favorable para el conurbano de Buenos Aires, para la provincia de Buenos Aires, va a repercutir directamente en el presupuesto de la provincia y por consiguiente también el presupuesto municipal. Y por otro lado, también está judicializado el impuesto inmobiliario, que judicializó la provincia, para ver o conocer con certeza judicial a quién le corresponde ese impuesto. En el caso de que la justicia dé lugar al orden conurbano más al impuesto inmobiliario, Río Grande perdería para el próximo año casi 200 millones de pesos. Hay que tener en cuenta que este es un número grande, hoy todas las obras que se hacen en la ciudad se están haciendo a través de una aprobación de una emergencia vial, que son casi 100 millones de pesos, y se puede ver en la ciudad las obras que se hacen, imagínense lo que serían 200 millones en obras públicas menos que tenemos para el año 2018. Distintas medidas del gobierno nacional lo que fue haciendo es reducir, más allá que el tipo de cambio ha ido aumentando, hay medidas del gobierno nacional que han hecho que la licuota que se cobra por las retenciones haya disminuido. Digamos, en el año 2016 y anteriores, la licuota que se aplicaba para la retención de esto era del 35%, para el año 2017 se aplica una del 30% y a partir del año 2018 y todo 2019 hay una reducción escalonada del 0,5% mensual, con lo cual va a terminar el año 2018 con una licuota del 24% para luego terminar en el 2019 en el 18%. Entonces, más allá de que podamos pensar que siempre la recaudación debería incrementarse por el incremento en el tipo de cambio, tenemos otra variable que es lo que nos hace que baje esa recaudación.